Creo que el mundo se quedó maravillado, sin tratar de exagerar, de la calidad de diseño, de creatividad, de sensibilidad que tuvo la intervención de Eduardo Terrazas, de Beatriz Trulot, encabezando grupos extraordinarios y muy entregados, que lograron toda esta filigrana, toda esta maravilla, que es un legado para México, dentro de la Olimpiada Deportiva y dentro de la Olimpiada Cultural. Y México, sobre todo, eran 4.000 años de cultura. Cultura, el tamaño de una cabeza olmeca o el calendario azteca. Eso era México. Entonces, si pueden hacer pirámides y si pueden y si traen todo eso en sus genes y en su sangre, sí pueden hacer una Olimpiada, ¿no? Al principio, evidentemente, el grupo fue Eduardo, yo. Nunca se habló de quién hizo qué. No había tiempo y tampoco había intención de que tú hiciste eso. No, 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 no. Él hizo eso. No, 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 no. Yo lo hice. No existía eso porque nuestra meta y todo nuestro punto de vista, nuestro espíritu, era mucho más grande que todo esto. Un logo es una síntesis. Es evento, lugar y tiempo. El evento es Olimpiadas, lugar es México y el tiempo es 68. Fue una parte importante del diseño de México 68, que fue hecho por un equipo. Empezando con la idea de Ramírez Vázquez, con mucha intervención de Eduardo Terrazas, con todo pasó bajo mi techo, en mi departamento, con mi visión y con las gotas de Matías Güritz. Entonces, fue un trabajo de equipo. Participaron muchas gentes dibujando. La Paloma, por ejemplo, la dibujó Beatrice Cole, una francesa. El programa cultural fue el invento quizá más importante. Consistió en 20 eventos científicos y artísticos y relacionados con la juventud y duró todo el año. La sociedad mexicana se puso el sombrero y la camiseta de México.